Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Malu y hoy quería contarles un poco sobre papeles para acuarela. Me han preguntado qué elegir, qué buscar en un papel para acuarela, cuáles son buenos, cuáles son malos. La verdad es que yo no hablaría de buenos o malos, sí que hay papeles que son aptos para acuarela y otros que no. Lo importante cuando elegimos un papel para acuarela es el tema del gramaje, es lo principal que tenemos que ver nosotros. Y es que para que se puedan considerar papeles aptos para acuarela, por lo menos tenemos que estar hablando de un papel de 240 gramos. El gramaje de un papel depende de cuánto pesa el metro cuadrado del papel, no tiene nada que ver con el bloc en sí, sino en la hoja de metro cuadrado de papel. No es lo mismo un papel para acuarela, que son gruesos, contra por ejemplo un papel para una impresora. La diferencia es que como nosotros vamos a estar trabajando con agua, el papel de la impresora se va a ondear todo y no va a soportar y se va a terminar rompiendo muy rápido y no vamos a poder conseguir ningún resultado. El papel para acuarela está hecho especialmente para eso y también se pueden usar los papeles que figuran como para técnicas mixtas, pero no son exactamente lo mismo. También hay muchas otras variantes en los papeles para acuarela y eso puede pasar cuando uno llega a una librería y ve la cantidad de variedad que hay en cuanto a tono, tamaño, gramaje, textura, tipo de prensado. Entonces eso que les quería contar más o menos qué es lo que yo busco, lo que me gusta, pero aclarando siempre que esto es algo que va completamente en el gusto de cada uno. Los papeles pueden venir en blocs engomados de distintos tamaños, de distintos tonos, pueden venir también tipo cuaderno, pueden venir también anillados. Y pueden ser o blancos, más blancos unos que otros, por ejemplo estos son tonos de blanco completamente distintos, tal vez no se nota tanto en el video, pero este es muy blanco, este es un blanco más apagado y este casi casi está entrando en un tono beige. También hay papeles tonalizados en beige, en gris, en negro. Cuando yo busco un papel me he dado cuenta con el tiempo, incluso todo es una cosa que se va definiendo con el tiempo. A medida que uno pinta se da cuenta con que está más cómodo, que le gusta más, que le gusta menos. A mí por ejemplo con el tiempo me di cuenta que me gustan más los tonos de papel que son menos blancos. Cuando es un blanco muy muy fuerte me termina resultando incómodo para pintar y como que no me hallo con ese tipo de papeles. Entonces ahora sí cuando voy a comprar uno nuevo siempre elijo en general en un tono más cremita o un blanco menos blanco. Tal vez un tono más hueso se podría llamar. Además de venderse por blogs o de cuadernos de distintas formas, los papeles también se venden por hoja, que son hojas grandes, tipo una cartulina, pero de papel para acuarela. Por ejemplo estos tres, que son de distintas marcas, yo los compré por pliego y luego los recorté en un tamaño que yo sé que los voy a usar. A mí me gusta pintar en tamaños más bien chicos de papel, entonces los recorté en un tamaño que sabía que después lo voy a terminar usando. Es que incluso a veces me pasa que compro blogs de hojas muy grandes y las termino fraccionando porque me resulta muy grande. Como les decía antes, hay una cuestión en el papel para acuarela que puede ser o prensado en frío o prensado en caliente. El prensado en frío lo que hace es que el papel tenga más textura, que no es lo mismo que el prensado caliente, que es un papel mucho más liso. Si bien no es que uno u otro esté mal, el resultado no va a ser el mismo cuando pintemos, va a ser muy distinto si pinto en uno u otro. Y de vuelta, es todo completamente en el gusto de cada uno. Otra cosa que pueden encontrar muy diferente en los distintos papeles es el gramaje de algodón que tengan, si es que lo tienen. Ahora también hay blogs con bambú, con lino, no sé si hay otros materiales, yo siempre hablando de lo que uso habitualmente. El valor del papel, obviamente cuanto más algodón tenga va a ser más alto. Las texturas son distintas, responde muy distinto porque claro, al tener más algodón es como que absorbe mucha más agua. Es bastante distinto al momento de pintar. Si me preguntan qué recomendaría para empezar, yo creo que empezaría con un papel sin algodón, un papel sí para acuarela por supuesto. No hace falta que sea el más caro, no hace falta que sea el más grande tampoco. Yo creo que para empezar está bueno que no sea tan grande la hoja porque es mucho espacio para cubrir. Y puede acobardar un poco para empezar. Por eso recomendaría un papel chico o término medio de un gramaje sí que no baje de 240 o 250 gramos. Y tal vez con una textura no tan marcada. Puede ser un prensado caliente como para empezar aprendiendo la técnica. Y después ir viendo qué es lo que nos atrae más de los materiales. Eso es todo por hoy. Espero que les sirva la información. Cualquier duda por supuesto me pueden comentar. Les dejo debajo los links para mis redes sociales, Instagram, Facebook. Y los espero en el próximo video. Gracias. Gracias.